Saludos amigos y bienvenidos a Naughty Gamer 51 recuerda compartir el vídeo suscríbete si no lo hace no cabe duda que el hype la locura por la película de Polar Wolverine no para miren nada más qué locura esto esta estatua de 8 metros que está en la ciudad de Hong Kong China está causando un furor grande por esas tierras allá y obviamente ustedes saben lo que significa que es una taquilla enorme la del país asiático aparte de lo que haga esta película en el otro resto del mundo en este lugar pues realmente es significativa también la estatua está enorme y muy bien realizada y es que también los chinos están esperando con muchas ansias el estreno de esta película bueno nueva información de acuerdo a lo que ha dicho Daniel RPK que X23 no sólo aparecerá que ya sabemos sino que tendrá un papel relevante es más importante de lo que nosotros pensaríamos bueno todo el hype esta película es increíble basta con sólo ver la preventa de su primer día que se llevó todo en su primer día y en los eeuu una verdadera locura ya pocas semanas del estreno la preventa en hispanoamérica comenzará pronto y pues qué sucede que ya están hablando en las páginas de los cines que se están empezando a caer el sistema porque están colapsando la gente entrando a ver cuándo pondrán la preventa exactamente y quieren estar ahí presentes y sean los primeros esto ha provocado una serie de colapsos en el sistema de la venta de entradas en los diferentes cines y esto tan sólo que no es el día ahora imagínense que sea el día que ya abran la preventa un caos total seguramente habrá más páginas de cines caídas si por la víspera se saca el día imagínense si ya esto está pasando va a ser complicado comprar una entrada lo más probable es que se puedan conseguir boletos si vas directamente al cine a comprarlos aparentemente eso es lo que se está recomendando puesto que esto pueda preverse que vaya a pasar si ya está pasando ahora el día ese va a ser un infierno y aunque también hay que hacer largas filas probablemente para comprar un boleto en el cine directamente creo que es la única opción más recomendable aunque habrá que ver cómo se gestiona todo esto pero es debido al hype al enorme entusiasmo interés que tiene muchísimas personas por ver esta película como hace tiempos no pasaba desde las últimas de los vengadores al contrario tendrías que estar ahí sentado actualizando las páginas para que puedas entrar y te deje comprar boletos como dice el dicho quien madruga dios lo ayuda e ir a comprar tu entrada al sitio más cercano al cine más cercano que tengas habrá que sacar tiempo de tus ocupaciones para eso también así vivirás este preesterno y serás uno de los primeros favorecidos en ver esta película así están las cosas con esto y bueno como les habíamos comentado al principio que salieron nuevas filtraciones de daniel rpk y comentan que x23 será muy importante cameos que los veremos en la película como ustedes ya saben de hace varios días atrás se ha mostrado un clic de unos pocos minutos que están de pool y wolverine en un túnel y que si le han puesto atención de pool menciona que presentarán por fin un personaje muy esperado en el UCM luego el diálogo se corta porque wolverine rompe la cuarta pared y empieza a insultar por los teléfonos celulares y todo esto ya se presenta en algunos cines y todo antes de que empiece la película de la película que sea que vayan a ver en ponen esta escena pues bien resulta que sea ya se están soltando referencias con avengers secret war película que comenzará a grabar junto con avengers 5 simultáneamente a comienzos de 2025 faltan pocos meses para que comience este rodaje de estas dos películas así que habrán muchas teorías y filtraciones y bueno danne king aparecerá como ya sabemos en deput y wolverine y según dicen esta x23 será una variante que tiene más experiencia en el combate y según dicen los rumores que estará en el vacío conjunto a jennifer garner que es su personaje electra y junto con el gambito también de shane tanto y según dice que va a ser como parte de una resistencia en pase un grupo que son parte de una resistencia que pelea en contra de casandra nova y en tratan de impedir que siga esté arruinando el multiverso aparecerán también sus diferentes variantes de deput como lady deput que se cree que puede estar en ese grupo de x 23 de manera que x 23 es muy importante en la película no sabemos hasta el momento si se va a quedar en el UCM para más películas puede que sí puede que no no lo sé lo lógico sería que continúe para más películas me gustaría ver el personaje de deken el hijo de wolverine también que lo incluyeran y que tuviera interacción con x 23 con el mismo wolverine porque no por ciento que se habla de referencias de los cómics por ejemplo este mismo wolverine se dice que es allman logan o al menos hay referencias a eso que sería ese mismo wolverine ya que en los cómics de allman logan hablan del wolverine que decepcionó al mundo lo mismo que le menciona el agente de la tva a depple repite eso este wolverine decepcionó a todo su mundo pero bueno amigos así son las cosas con los preparativos para el inicio del estreno de esta película y algunas cositas interesantes que han filtrado un placer amigos y nos vemos en un próximo vídeo que en el tercer acto ya vete a la pero no